La exposición dedicada a Juana Francés en Alcoy es una de las más grandes realizadas hasta la fecha, no solo por el volumen de obras, sino también porque recorre todas las etapas de su trayectoria. Presenta una serie de documentos que hablan de su relación con el momento histórico y además recupera la memoria de sus exposiciones. Un artista que tuvo una presencia importante en los años 50, 60 y 70 en España y que el IBAM quiere recuperar y centrar su figura en su trabajo, más allá del conocimiento que se tiene de ella como uno de los miembros del Grupo El Paso. Esta exposición tiene como objetivo dar una nueva imagen de Juana Francés. Lo que quiere dar es una visión mucho más intimista sobre su obra y sus fuentes de inspiración, descubriendo pequeños capítulos que todavía no han visto la luz. Esta exposición plantea la posibilidad de conocer más profundamente el trabajo de Juana Francés y, sobre todo, no tanto sus influencias, sino cuáles fueron sus referencias conceptuales para realizar series tan importantes como El Hombre, la Ciudad o Cometas. Su trayectoria, como todos sabemos, se divide en cuatro etapas fundamentales. Una primera etapa, que está dedicada a la figuración enigmática, que se inicia en los años 50 y acaba en 1956 aproximadamente, con una gran exposición que realiza en el Ateneo de Madrid. Continúa con su etapa informalista y con su participación en el Grupo El Paso, sobre 1956 a 1963, su gran serie El Hombre y la Ciudad, que se inicia en 1963 y acaba en el 79, con casi 20 años de duración. Y, por último, su serie de fondos submarinos y cometas, que ocupa toda la década de los años 80. La exposición se detiene en mostrar cuáles han sido las fuentes de inspiración de Juana. Por ejemplo, la gran influencia que tuvo el teatro del absurdo de posguerra en su obra. Reúne más de un centenar de obras que proceden de las cuatro instituciones que guardan su legado, el Reina Sofía, el Maca en Alicante, el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Pablo Serrano de Zaragoza y el IBAN de Valencia.